Bueno, La mujer calva es mi cuarto libro en lengua de trapo y mi quinto libro en total y bueno ha sido premiado con el premio de la editorial este año por lo cual estoy muy contenta porque además es creo la novela que más me ha costado, en la que más tiempo he invertido y que más he depurado, aunque no lo parezca porque tiene un estilo quizá llevado, lo que suelen decir de mi estilo, llevado al extremo, muy frío, muy desnudo, muy exento de retórica y de adorno. Hablo de una mujer que es una diferencia con respecto a las anteriores en las que el personaje protagonista era un hombre y esta mujer está buscando una identidad que quizá no vaya a encontrar nunca porque quizá es una identidad que está rota como quizá en casi todas las mujeres. Para ello ella en la novela vuelve la vista atrás a lo largo de las páginas sucesivas veces de una manera muy anárquica, de manera que muchas veces se mezcla el presente con el pasado y con sus sueños. Me gusta porque trata a los personajes que yo habitualmente trato en las novelas pero de una forma muy esquemática, está la madre, está el padre, la familia, las relaciones familiares que son tan llenas de misterios y llenas de conflictos. Y trata también la figura del otro, del otro puesto en la pareja, puesto en la persona del otro sexo, desconocido siempre por llegar a desvelarse pero nunca ha desvelado del todo. El argumento de la mujer calva es difícil de contar así brevemente porque la estructura de la novela es algo compleja, no es secuencial y además está contada en presente y contando en presente transcurren o pasan cosas que tuvieron lugar en el pasado, que tienen lugar en el presente y que tienen lugar en la fantasía de la protagonista. Pero podría decirse que lo que ocurre es que desde la muerte de un padre que ha estado ausente durante los últimos 20 años de la vida de la protagonista hasta la muerte de la madre de la protagonista transcurren unos pocos años, quizá dos o tres años y lo que la novela cuenta es quizá unos pocos meses después de la muerte del padre y en esos pocos meses un conflicto muy intenso entre ella y la madre que ha venido a vivir con ella y que representa algo muy turbio de la infancia, algo muy invasivo para ella y cómo esa convivencia durante esos meses hace que se disparen una serie de acontecimientos en los que intervienen dos hombres, dos hombres que son, pues ya digo, uno contrapunto del otro y sobre todo son y provocan el deseo de la protagonista unas veces en positivo y otras veces en negativo, haciendo que sea algo un poco trágico el desenlace al cual conduce todo esto. Gracias por ver el video.